Bienvenidos a un nuevo Ranking Motor 1 en Ciudad Autodromo y hoy estamos con un auto que me genera intriga porque hubo solo uno de esta marca en ranking, modificado, transcar, nada que ver y ahora nos fuimos al otro extremo, Honda Civic, nuevo, 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 híbrido y bueno, la vuelta del sedán japonés a la Argentina, así que vamos con la intro y me traje de nuevo un invitado muy especial para que nos cuente un poco más del auto Bueno y acá estamos con el invitado que les contaba, Cece, ¿todo bien? Bien, muy bien, gracias por invitarme Me gusta esta dinámica que vos, que sos el que sabe, hable de los autos Dejando aparte eso de que soy el que sabe, bienvenidos al nuevo Honda Civic Híbrido que acaba de llegar a la Argentina, se está lanzando a la venta en noviembre así que es toda una primicia tenerlo en el Ranking Motor 1 Bien, me gusta, yo igual lo vi y me pregunté ¿Cómo pasamos de robar camiones con DVDs a esto? Porque el diseño es polémico Eso es una referencia, si no me equivoco, a Rápido y Furioso 1 o 2 Donde los Civic Type R se usaban para delinquir Este auto se utiliza para otro tipo de robo Robo de combustible, porque prácticamente no gasta nada Es un híbrido con un motor eléctrico que tiene mucha presencia Es muy predominante por encima del de combustión Entonces vamos a la explicación Ustedes sabrán en la Argentina Los híbridos más vendidos son los de Toyota Son autos que tienen un motor de combustión interna Con un motor eléctrico asociado A veces funciona en modo eléctrico, muy poquito La mayor parte del tiempo funciona con el motor de combustión Y a veces los dos al mismo tiempo envían torque a las ruedas Ese tema de enviar torque a las ruedas es fundamental Para entender las diferentes categorías de vehículos híbridos Después tenemos el caso del sistema E-Power de Nissan Donde el motor de combustión es solamente un generador eléctrico En ningún momento el E-Power de Nissan envía torque naftero a las ruedas Todo el tiempo es eléctrico El motor naftero genera electricidad Alimenta unas baterías Carga las baterías O le envía energía al motor eléctrico Y es el motor eléctrico el que hace mover las ruedas Honda inventó un sistema diferente Donde el motor de combustión Prácticamente en el 90% del tiempo Está generando electricidad Y alimenta las baterías Y en el 90% del tiempo es un auto eléctrico Con 184 caballos de potencia Excepto en algunas condiciones especiales A velocidad constante A velocidad crucero Más o menos entre 100 y 140 kilómetros por hora A velocidad constante No pisando a fondo Es decir, vas de crucero a 120 sostenidos Siendo a la costa En esa condición el motor de combustión Sí envía torque directo naftero a las ruedas A través de una caja que no tiene cambios Es una caja directa Relación uno a uno Por eso funciona solamente en esa condición ¿Por qué hace esto el Honda? Porque el objetivo es siempre buscar La función más ratona posible Para economizar combustible En esa condición Honda sabe que el motor de combustión Es súper eficiente Gasta muy poco Entonces lo prioriza por encima del motor eléctrico En el resto de las condiciones En ciudad o cuando lo pisas a fondo Trabaja el motor eléctrico enviando torque a las ruedas Ahora, esto se hizo para economizar nafta En el uso en ciudad Y en el uso en ruta Ya sé lo que me vas a preguntar ¿Cómo anda acá? No lo sabemos Bienvenidos a una expedición experimental Del ranking motor uno Donde vamos a probar el sistema híbrido de Honda Totalmente inédito en la Argentina En pista Muy bien Todo tuyo El motor térmico ¿Qué cilindrada es? Es 2.0 Motor Atkinson Que es muy eficiente Tiene 143 caballos de potencia Y después tiene el motor eléctrico Que tiene 184 caballos de potencia Pero, a diferencia del híbrido convencional Acordémonos Esto no es convencional No se suman Ni hay un momento donde trabajen los dos Enviando torque de manera conjunta O funciona uno O funciona el otro Así que en modo monastero Va a tener 143 caballos Y en modo eléctrico 184 ¿Qué va a pasar en la pista? No lo sabemos Bueno Bueno, la verdad Tuve una novedad Yo no tenía toda esa información Y me resulta bastante interesante Por supuesto que en la pista También juega un papel fundamental El chasis, los frenos El peso Que al ser híbrido Me imagino que liviano no es No Ok Así que bueno Salgamos a pista Y vemos cómo se comporta El nuevo Honda Civic Bueno Bueno, salimos Con el New Civic No sé si se llama New Civic Como se llamó ese Civic Pero bueno Con el nuevo Civic Híbrido Lo primero que uno se encuentra Acá adentro Igual son Unas soluciones de diseño Bastante estrambólicas Miren No sé si se ve En mi cámara Del casco Pero esto Para mover La dirección del aire Está copado Es un interior Como bastante sencillo Recordemos que No es El Civic Nunca fue en la gama de Honda El tope 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 Pero bueno Está lindo Discreto Simpático Me marca salida De carril No sé cómo Desconectarlo Claramente Pero bueno Saca la colita Eh Sí A ver Eso puede ser bueno Vamos a ver Hasta dónde Nos deja Sin frenarnos A no ser que Le dé ese peno Entre nunca Pero no creo Que sea así No sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!